La grandiosidad y los incontables detalles del Belén municipal marcan un antes y un después en Torremolinos. Fue el sábado cuando tuvo lugar su inauguración y que junto con el encendido de la iluminación artística y navideña de la ciudad, estuvo presidido por el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. Tras la bendición del Belén por parte del párroco de la Iglesia de Cristo Resucitado, Juan Manuel Baez Zambrana, la máxima autoridad municipal, Pedro Fernández Montes, se dirigió a los presentes. Don Juan Manuel y Don Alejandro, párrocos de las Iglesias de Cristo Resucitado y Nuestra Señora Virgen del Carmen, señoras y señores. La inauguración del Belén marca el comienzo de las fiestas navideñas. Unas fiestas entrañables, familiares, que en la noche de la Navidad reúne a todas las familias, con todos sus miembros, por muy lejos que estén unos de otros. Unas fiestas alegres, sobre todo para los más jóvenes, también alegres para los más mayores, pero que también comparten esas fiestas, con un recuerdo por aquellos que echan en falta porque ya se han ido. El Belén es una tradición que arranca en la Italia del siglo XIII, a principios del siglo XIII, cuando San Francisco de Asís vuelve de Tierra Santa y quiere recrear el nacimiento de Jesús figurativamente. Esa tradición viene a España a través de Carlos III, tercer hijo de Felipe II, que era entonces rey de Nápoles, pero cuando mueren sus dos hermanos mayores sin descendencia, tiene que dejar el reino de Nápoles para venir a España a reinar como Carlos III, y trae esa tradición. Una tradición que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Una herencia que nos han dejado nuestros mayores, de muchas generaciones. Con lo cual, no nos pertenece, lo hemos heredado y lo tenemos que transmitir a los que nos van a continuar en el tiempo. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo para ello, pero sobre todo las autoridades estamos obligadas a mantener esas tradiciones, porque una de las señas de identidad de los pueblos, naturalmente, es la tradición. Efectivamente, junto con el Belén, hoy estamos inaugurando también la iluminación en todo Torremolinos. Una iluminación acorde con estos tiempos de austeridad, en la que ya desde hace año venimos reduciendo los costes de la misma. Pero me gustaría significar, para aquellos que solamente ven una cara de la moneda, y además se permiten criticar sin ver la otra cara de la moneda, que esta tradición se realiza en todos los pueblos de España, pequeños y medianos, y en todas las ciudades de España, medianas y grandes ciudades. Pero en Torremolinos, como cualquier otro pueblo de España, tiene un valor añadido porque somos un municipio turístico. Por Navidad viene mucha gente a nuestro municipio, y es lógico que se encuentren unas calles iluminadas con un ambiente de Navidad. Y me estoy refiriendo a nuestras calles más importantes y comerciales. Precisamente en estos momentos de dificultades económicas, de penurias para muchas personas, yo creo que es muy importante recordar lo que significa el nacimiento de Jesús. Significa un mensaje universal de paz. Y un mensaje universal de humildad, de que el nacido en las condiciones más humildes, después es el más grande. Y por eso la Navidad en estos momentos de dificultades, también tenemos que mostrar nuestra solidaridad con los más humildes, con los más necesitados. El ayuntamiento lo hace, no quiere bajar la guardia en este aspecto, y lo hace con un gran esfuerzo. Pero tiene que ser acompañado, y afortunadamente, esta solidaridad está calando en muchísima gente de Torremolinos, como pueden ser las Cáritas Diocesanas, la ONG EMAUS. Ahora hay un gran movimiento para el Banco de Alimentos, que está haciendo una importante campaña. Pero eso también tiene que descender a toda la sociedad para que todos nosotros, los que tengan algunas posibilidades, puedan ayudar en estas fiestas al vecino que más lo necesite. Ahora me voy a referir al Belén a esta gran obra de arte. Es una obra de arte gracias a la Asociación de Belenistas de Torremolinos. El año pasado dije que era el mejor Belén de la provincia de Málaga, y se me criticó públicamente que hiciera, pues, como si estuviera presumiendo de algo que no era verdad. No soy persona de presumir de lo que no se tiene. Y voy a repetir que es el mejor Belén de la provincia de Málaga, salvo que aquellos que lo critican me demuestren y digan cuáles son otros mejores. Me he preocupado, nos hemos preocupado de visitar algunos de esos que dicen que son muy buenos, y tengo que decir que no llegan a la altura de este. Este es visitado no solamente por los miles de escolares de Torremolinos y miles de personas, miles de torremolineses también, sino por muchísimos turistas que vienen a Torremolinos y visitan este Belén a diario por la mañana y por la tarde en días de fiesta, y también muchísimos colegios de la provincia de Málaga y muchos malagueños de la provincia atraídos por su fama. Por eso quiero felicitar a la Asociación de Belénistas de Torremolinos, matizando también que la continuidad de esta asociación para mantener esta tradición está asegurada porque esa asociación está engrosando sus filas y cada vez tiene más componentes, más enamorados. Y tengo que decir que aquí aparece una obra ahora, pero que ha tenido una preparación primero en sus casas durante meses y después durante dos meses para montar a esta extraordinaria, insisto, obra de arte. Por eso a continuación, cuando vayan a pasar a recoger los diplomas que tan merecidamente se han ganado, espero que le demos un caluroso aplauso. Muchas gracias. Posteriormente el alcalde, junto con otros miembros del equipo de gobierno, hizo entrega de unos diplomas de reconocimiento por su labor a los miembros de la Asociación de Belénistas de Torremolinos, responsables de la creación de esta bellísima representación del entorno donde tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Y es que muchas horas de trabajo hay en el montaje de este artístico Belén y que con todo mimo y cariño trabajan durante sus horas libres los miembros de la Asociación de Belénistas de Torremolinos. Las actuaciones sucesivas de la Banda Municipal de Música del municipio Y las pastorales de los coros rocieros, Alborea, La Caribuela y San Juan pusieron punto y final a una velada especialmente emotiva y que ya ven, experimenta una gran asistencia de ciudadanos. Con la inauguración del Belén municipal, no hay duda, la Navidad ya ha llegado a Torremolinos.